Hola amigos de la poderosa Radio América, entramos en la recta final de la eliminatoria mundialista. La otra semana estaremos hablando más profundamente de este tema. Sin embargo, a Jorge Luis Finto se le complica el panorama de cara a lo que se viene. El lunes dará a conocer en conferencia de prensa los 23 elegidos para jugarse el pase. Honduras ya no tiene margen de error, ya no puede ni siquiera empatar. Si quiere estar en Rusia en 2018, no sé cómo, pero debe ganar los dos partidos. Así lo digo, debe ganar los dos partidos. Ir a ganar a Costa Rica porque ellos mismos se metieron en esta situación. Pinto y los muchachos entraron en esta situación y ahora ellos tienen que salir de la misma. Obviamente con el apoyo de todos nosotros, pero tienen que ir a ganar a Costa Rica y ganar a México aquí en casa. Es una labor difícil, pero no imposible. Honduras está acostumbrada a los milagros. Ojalá que esta vez, como en 2009, aparezca una cabeza salvadora, sea nuestra o de algún rival, para hacernos llegar a la Copa del Mundo. Está difícil, pero si los muchachos por fin se ponen bien de la cabeza y se dedican a jugar al fútbol y a obedecer las órdenes de Pinto, no tengo duda que estaremos en Rusia en 2018. Abrazo mejor para todos. Nos seguimos escuchando.